Hola que tal, bienvenidos al canal World of Tanks Blitz FNNL Frente Norte, clan de batalla del juego, comencemos La actualización 7.3 se pospuso un día más, ahora va a estar disponible a partir del día 8 de octubre Va a haber algunas mejoras en algunos mapas, como el mapa del canal, Copperfield, Yukon, Alpenstad Estas mejoras van a ser en cuanto a que no se reduzca la velocidad de los vehículos, ya sea al cruzar algún río Al pasar por encima de troncos, ya no se va a ver afectado el movimiento del vehículo También vamos a tener mejoras en vehículos tier 10, van a ser 5 vehículos los que van a ser modificados Esta modificación va a ser en la placa donde ha montado el cañón, se va a aumentar el espesor del blindaje Va a variar entre 20 a 40 milímetros de más, entre ellos va a estar el Chief Stein MK6, el Super Conqueror, el Object 140, el T62A y el E100 Ahora en tiers bajos va a haber cambios en la maniobrabilidad, tenemos en el tier 4 al M7 Tenemos al A20, también al Matilda Muchachos, bueno, esperemos un día más Vayan juntando su experiencia de batalla libre o monedas de oro O paso a paso ir avanzando en experiencia de batalla pero adquiriendo cada tanque Espero les haya gustado este video, nos vemos en la próxima ocasión Si les gustó denle un like, suscríbanse Mi nombre en batalla es Macedonio1, chao ¡Ellos son nuestros!